Muy buenas, pues nada, aquí voy a ver si cambio el agua, que estoy regando la cebada que sigue sin llover y no va a llover, de momento hoy hace un poco de viento también, el viento no se quita, nos viene un día que nos hace viento y otro día malo, un día bueno, otro malo y así vamos no se estabiliza el tiempo y nada pues, ya está que me ponga por aquí, donde no dé mucho viento pues ya he cambiado el agua, es que no grabo cuando voy a cambiar el agua porque siempre me quede algo de agua de los aspersores y mojo el móvil mirad esto que está regando ahora mismo es lo que era restrojo de maíz también que lo envolvimos con el rotobato y está muy buena está mejor que en lo que había de barbecho, no sé por qué aquí, ahí va mejor, no sé si será porque todo el cañote ese se empapa de agua y digamos que aguanta más la humedad o le da más de sí la humedad o algo pero se le nota la diferencia de una a la otra va justo el corte va por aquí así por donde va la fila esta de aspersores se aprecia como al lado, creo que en el móvil también este nos va a pasar por encima, nos lo he mojado se aprecia como al lado de arriba está más pequeña que lo de los trozos de maíz ahí está, espléndida y bueno pues mirad ahí al fondo hay unos paraguayos de estos en floración tienen unas flores muy bonitas de color rosa rosa fusia y están preciosos luego a ver si paso por el lado y os los enseño y nada voy a darle esto a la huerta y a quitarme de aquí que me voy a mojar y nada pues hoy en especial felicitar a todos los José, Josefa Pepas y Pepes y también a todos los padres que hoy es el día de San José y del día del padre y nada que hay que celebrar lo que están con la idea y la tontería de que quieren quitar el día del padre no sé como si no hubiera otro asunto de más importancia que he tratado cosas de esas que estar a quitar el día del padre que no digo que no pongan el día que quieran poner pero el del padre porque hay que quitarlo ni el de la madre ni ninguno vamos están ya puestos y creo que están bien puestos porque sí porque son cosas para celebrarlas tanto el padre como el de la madre como el del abuelo, el de la abuela, el del hijo, el del primo, el de todos y si hay que añadir alguno pues que busquen por ahí un día que ellos crean conveniente y lo incluyan en esa fecha pero sin quitar ninguno que no sé qué historia se nos está montando por aquí por estos tiempos que a veces yo mismo pienso que no sé desde mi forma de pensar y mi punto de vista creo que estoy viviendo unos años que no me corresponden con con lo que yo he vivido siempre vamos no sé y con esto no quiero decir que ni soy una cosa ni soy otra ni ni estoy a favor de una cosa ni a favor de otra estoy a favor de la igualdad y la igualdad se dice que ya dice que es igual todo nada de quitar a uno para poner a otro porque entonces no sería igualdad sería ventajismo pero bueno ya está que lo celebremos que se viene celebrando desde que se venga celebrando y no hay por qué quitarlo porque creo que no hace daño a nadie ni perjudica a nadie si quieren incluir algo que lo incluyan o lo que tengan que hacer pero sin sin desmerecer lo que hay así que pues nada eso era felicidades a todos los que hoy les compete el día y ya está y eso era venga a pasarlo bien y un saludo y y